y así es muy buenos días son muy buenas tardes o buenas noches a la hora de que usted no se esté viendo algunos madrugan al otro llegamos tarde si otros llegan requete tarde porque tenemos a rené a darwin y a todos los muchachos como lo es manrique caro da olga esteban laura diana juan y mariela muy bienvenidos nuevamente a otro vídeo más un placer enorme estarles saludando a esta hora del día hoy como siempre estamos en vivo y en directo para el go play como me quieren quitar el trabajo está bien no con todo gusto rené sabes de qué trabajo yo no soy guardia de seguridad en mi caserillo entonces bueno estamos en un vídeo más y como siempre agradecemos a los amigos suscriptores que están pendientes y ellos son merecedores de unas palabras alusivas de cada uno de los otros juancito amigos suscriptores que bienvenidos nuevamente a este vídeo decirle que ahorita pues empezamos una nueva serie pues con los ánimos bien puesto yo solo yo sé que los ando bien puesto pero los demás desgraciados no sé así que bienvenido a todos los secretores y así ya me está quitado este me va a quitar el trabajo mira bueno pero mejor porque a uno lo tratan de chambros y otros los chambrosos prefiero que me traten de chambros y que me estén viendo desgraciados hijo el lule desgraciado no me va a estar tirando la camisa que esta vez de lancoster y bueno para todos ustedes por aquí llega el la pesadilla de la mujer hay para encontrarlo alakana pasen paso paso y paso solo lo vio venir y el amor doce rojo la mano y una larga, la noche mucho más le gusta la noche más le gusta la noche más le gusta carito que lo va a pensar pero yo creo que estoy feliz ahorita en matrimonio Bueno, bueno, por aquí está la pesadilla de las mujeres, pero más la de los hombres casados. Aquí viene el tramello. Hacemos un pequeño espacio para darle la bienvenida a nuestra soberana 2019. Ahí está Carmelo. Así de siempre, ahí está Carmelo. ¿Qué le quiere bajar a la carga? No, a la clave. ¿Quién es la pesadilla? ¿Juan o René? No se sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, que era la pesadilla. Yo dije que él me dio la pesadilla. Una pesadilla. Una pesadilla es como mesa chiquita. O más ganan chiquitas, pesadilla es soñar. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a los amigos suscriptores que ya hicieron presencia allí a ver nuestros videos. Decirles que se les aprecia mucho por su apoyo. Y gracias, infinitamente gracias por habernos acompañado. Aca de Jaipa le gusta la cachimba, le gusta la cachimba. En varios de nuestros proyectos que hemos lanzado y decirles que también tenemos un proyecto en proceso que es entregar canastas a varias familias necesitadas. Y ya contamos con, parece que hay para 60 canastas. La misión pues que nos hemos propuesto es reunir para... 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60. Para 100. Y ya hay para 60, señora. Así es de que... Gracias. Pero si pasamos de los 100, mucho que mejor. Así es, únete a esta noble causa pues y colabora allí con tus... Las canastas son de 25, pero si usted no puede donar de 15 dólares, ¿aún va? Sí, de 15, trae. Ya me está, producción me está diciendo que 25. Vaya, si usted no puede mandar los 15 dólares, pues 10, 5 dólares, pues sean bienvenidos. Y ya entre 3, pues se compra una. 3, 30 también. O una así allí con sus amigos. Y, pero, como puedas, lo puede hacer. Exacto, usted no puede mandar los 15 pesos. Unas... Mande 20 y ahí se arregla uno aquí, pues. Bueno, pues así que agradecemos allí por estar pendiente de estos 15 minutos. Un tiempo muy valioso, el cual yo sé que usted lo pasa muy ocupado y que nos dedique unos 15, 10, 20 minutos a nosotros. Muy contento. Aquí tenemos a Olga. ¿Quién luce un vestido de una sandilla? ¿Es una sandilla o...? No. Es un bebé que tiene ahí. Un barquito, es un barquito. Un poco de leche de bebé. Ah, sí, es un bebé. Un barquito. Que me va pesñendo. Y voy, ya se le bebo. Ya se le bebo. Toda la infección esa que tiene. Ya se le bebe. Miren, Juan, usted cállese que ni contenta estoy con usted. Y le voy a chambré a mi mami. Disculpa que yo, Esteban y la Laura, oyeran porque es lo que estamos hablando con la gente. Pero ella, la Laura es niña, Esteban ya está bien. ¿Y quién le va a decir? Pues si no. Nosotros grabamos cuando nos pasaron a comunicar a la madre. Pero como ellos dicen que yo estoy embarazada, que me regalen rojo y todo, yo lo voy a guardar algún día. Voy a tener rojo para el niño. No, pues. Ah, pero tiene que ser unicef. Algún día voy a tener uno. Vaya, pues. Laura, no se me quede muy atrás niña. Yo necesito que usted esté aquí adelante también. Laurita luce un lindo vestido también de color rojo. Anda a juego. La morena tiene. Viene que todas las muchachas andan ahorita bien chaineadas. Andan chuladas las mujeres. Es que las mujeres son a lo último siempre, va. Sí, sí. Pero ya con una manita de gato, pues, mucho que mejora. Mucho que mejora todavía. Ajá. Lamentable, nosotros ni que nos pasemos el gato entero. Es Ramón de veras y, este, le funcionó cuando andaba así, luego bombilló y se pasó la cola el gato. Ah, sí. No, pero ¿y otro secreto también? Otro secreto también que Laura me dijo y funciona también. Sí, pero fíjense que yo admiro estos hipotes, porque aunque hay cosas, hay problemas, hay de todo. Ellos sonríen. Decime, yo no quisiera estar en el lugar de Renia ahorita, andarte callejeando. Yo no quisiera estar en el lugar de la Olga, que no están preparados para casarse con ella. ¿Pero se pasa a papá? Ajá. Gracias, Ramón. No, en serio. Yo no es porque quiera que te pongas triste, va, Pedro. Ajá. Porque le preguntaban qué le dijo Chepito a Cuba. Quistoso. ¿Va que no? No, está en mi casa. Dios me guarde. Pero, ya le voy a ir yo, pero, Diana, ya le voy a ir yo, pero casi es igual, le voy a decir. Yo le iba a decir, pero casi es igual, porque está a la orilla de la calle. Va. No, está a la orilla de la calle. Bien, vos, pero como él... ¿Prefieres otro calor de macho? Yo lo hubiera pensado, madre. Yo lo hubiera pensado bastante antes de darme tanta desilusión. Que ya no me querían otras cosas y no me rompió mi propia hija. ¿Le quemó la pata? Pues sí. ¿Y con quién? Cuando nos mojó. Yo le quemó la pata. No, ese es el futuro. Ah, ese es el futuro. No, yo le quiero decir que él... No, yo le quiero decir que él... No, yo le quiero decir que él... Yo le digo a él, madre. Cuando a Ramón le quemó la pata, pues... No, decirle que estaba... No, hombre, yo lo que le quiero, lo que le digo... Ah, Ramón, preparate. No, es que este es Juan Arro al revés. Como, bueno, el pleito, pues, allí puede ser, tal vez... Yo no sé muy bien, va, pero creo que es porque vos no querés, va. Entonces, si vos no querés, la Olga se lo puede dar. La Olga se puede dar para eso. Va, René. La Olga es el que te puede... Bueno, para vos, entonces ahí está tu futuro. La Olga quiere... Oye, lo que anda diciendo, Ramón. La Olga puede estar bien para... No, no, y él hace lo que quiere, porque a mí me demota que no se lo quiero dar. Quizás anda preguntando a otra que se lo dé. Ajá, y así como está esta Olga es ligerito. Miren, está haciendo llave. Está que dice, ¿qué dice? Me compré una chocolatina, me tomé una chocolatina. Eso te va a hacer daño, porque si no... Pues sí, vos, René. Estas hipótesis no le van a estar diciendo dos veces. Yo sé que te lo regala, vamos. Está dicha. Está dicha aventada. No, se lo regala porque... No, la María se lo tiene de verdad. No, pero es que no va a ser de él lo que se... Ah, no, peor, así no. Ay, entonces es mejor que sí sea de él también, va. No, que no. Es que usted me está diciendo que se lo regale. ¿Cómo le voy a regalar a un niño y a René? No, es el niño de ese mío. Vaya, ya es un poco embarazada. Ajá, sí. ¿Pero no te entienden? No, no me entienden. Ah, y chambres eran verdad. Sí, dijo el chambres. Sí, lo confunden. Vamos a explicarlo, confunden a uno. Sí, dijo Ramón, porque yo por ratos algo entiendo y por ratos me quedo para ir como confundido. Ajá. Fíjense que yo el día que me di cuenta que la María les había dejado con René. Estaba alegre porque... Yo lo esperé todo el día ahí en la casa. Yo pensé que hubiera podido ir posada en mi casa. Estaba alegre, don Ramón, porque ella les había dejado. ¿Qué fue la amiga usted, querida, Ramón? No, lo que pasa es que no tengo que me cuide los pollos. Sí, yo dale posada, ¿eh? Oye, René, a mí es como ya es mi ex, no me duele. Y nunca, nunca le ha dolido. ¿Y por qué no me han peliscado ni nada, pero no me duele? No, pero al menos yo cuando le daño a usted sentía yo. Porque yo sí la quería. Sí, la quería, ya dijo, quería. Pasado, maestra. Ya le voy a dar. ¿Usted lo quiere todavía? Yo sí, pero yo la mando, no, yo hoy la he visto. ¿Por qué la mando, no, pues? Es que no ha quedado aquí para allá, querida Ramón. Y no, por eso te digo, pues. No, 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 pues. Por eso le digo que vos le puedes dar. Y él quiere el varón. Vos le puedes dar. El varoncito quiere él. Ya se mueve, vos. Ven, espérese, está chiquita la niña. Sí, está todo hace tiempo. Está chiquita la niña. No, pero igual ya no está tan chiquita. Mírenlo a él. Qué cara más rara esa. Sí, porque qué cara más rara. Está ilusionado. Te acaba bien el brillo. Yo no quisiera opinar ahorita. ¿Va que no? Ya, lo que pasa es que está contenta porque René ya no está conmigo. Un problema grande. Por eso la quiero opinar. Así las charpas van a llevar a ti. Yo creo que ahora va a ser al revés. Antes Renécito le comía. No, José le comía las libras de carne a la Mariela. Hoy creo que René la va a comer a la Diana. No, ya no nos tienes que ver. No, yo no. La de Ana en Perón. Hoy nunca andaba. No, ya no. Disculpa. Yo tengo por qué dar las explicaciones a ustedes. Ya estaba viviendo su cosa. Yo decía, ¿cómo es de parejo para tase? Porque se lo come. Es cierta. ¿Cómo es de parejo para tase? Sí, es que no come. No come ni tres tortillas. Es de cinco paredes. Sí, es que comer es de dos o tres tortillas. Juan también es cierta. Es que Juancito nunca ha comido. Él nunca ha comido. Una gallina. Ahí es gallina ponedora. ¿Cuál? Ahí dejemos la pie. ¿Qué muchachito? ¿Y dónde estaba mi niño que no lo había visto? Ahí está. René, aquí está nuestro hijito. Quiero como nuestro hijo. Yo quiero un niño que no quiero una antigüedad. Él quiere un niño. No, a la Mariela le pide un niño o no lo va a pedir un niño? Te va a llevar a la antigüedad. No, a la Mariela le pide un niño o no lo va a pedir un niño. Juan, a ver la cara. La risa, ¿qué? No, hombre, pero fíjense si pote es que... Mira, mira, Ramón. Que pase una noche. ¿Qué estáis? Inolvidable. No, gran miedo. ¿Por qué no estás viendo? Ya ha hecho año el embarazo, eh. Ya se lo voy a quitar. ¿Te entienden bien? ¿Qué estáis? La patadita. El embarazo de la madre. No, Olga. Como decía Olga. 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 Este, Mariela. Que pase una mala noche con miedo. Olga. No, no estaba. Me tocó. Dame la casa. Cojolo con mi niña. Pero... ¿Y cómo le está yendo? Eso es lo que él quiso. A ver, ¿cómo me va a ir? Si quieres regalarme unas milibras de frijol, ¿podés? No, yo cuando saco la cosecha, le puedo dar maíz. Va, pues está bueno, está bueno. Bienvenido sea. La voltaja nos va a morir. ¿Qué te pasa, Olga? No, que dar con el que se te lo llamaran. Ponga las cámaras aquí. ¿Qué pasó? ¿Quién se compromete a regalarme un maíz cuando saca la cosecha? ¿En serio, mujer? Aunque sea dos libras, pero no lo puede regalar. Allí tiró la pedraba. Ahí tiró. Ahí, cuando no estaba la cámara, me dijo. Sí, porque promesa es promesa. Sí, Juanito. Que tacaño es, Juanito. Dos libras. Ostras, mi chiste tenés para echar hormigas. ¿Querías echar tu hormiguita, el viejo? Esta paladita así le tiró. Hasta tramello, entonces, quiere andar hacia la tapadera de Menchito, miren. Todos los tiles, pero adentro tiene un juzulón, el hijululón, el hijululón. Sí, me imagino. Pues sí, María, pasó mal entonces, ¿no? Sí, la verdad, si René regresa, René. Pero entonces, René es el que no quiere, pues. Pues sí, sí, fue el propio gusto de él. No es que yo lo haya corrido. René, ¿y por qué no crepó? Mi motivo a la María la metió. No, Ramón, ese no es un motivo. ¿O por qué no le diera a un hijo la Clara y la abandonar usted? Mmm, ¿sabes? A ver, todos son los mismos. René no me ha dicho que sí, solo para estarme engañando y después. No, pero es que yo me imagino que René quiere un hijo, ¿por qué? Tiene que detenerle paciencia a la mujer, porque ella dijo que eso no es de que rapidito y que ya. No, mire, ella es por rápido. No, sí, a veces cuesta, porque yo le he dado un año. Oiga, ¿a vos te costó? En cinco años. Yo le he dado un chepito para preguntar si le está dejando la comida a este René que vive en su casa. Pues sí, este no es. Ah, en su casa, viva. Ahora, a Mariela, yo lo entiendo. Es que, Mariela, lo que pasa es que tal René ya siente que se va para allá, para donde San Pedro y quiere conocer otro hijo. Ah, pues sí, pero no a la fuerza, don Ramón. No, es que a la fuerza no, don Ramón. No a la fuerza, quiero. ¿Quién los cuida? Nosotros, achi no de ellos. ¿Quién le hace constar que va a ser varón el que si yo tuviera? ¿Y él un varón quiere, pues? ¿Vos, un macho carepo? Yo sé, yo tengo una técnica que el abuelito me enseñó. ¿Cuál? Aquí, vea. ¿Va a ser la boca? No, no, tanto así. No tanto así, hombre. Así, vea. Que le pulean. Estos son coyolitos de ese. Este boludo le va a llevar juego. Todos contra Darwin. Yo pensé, yo pensé que saber qué iba a decir. Bueno, pues saludos ahí a los amigos que nos están viendo en Go Play. Pues aquí los muchachos, muy entretenidos, muy divertidos, pues están dando problemas aquí, que estos problemas están pasando nada más solo aquí en Go Play. Si ustedes quieren saber qué es lo que va a pasar más adelante, lo invitamos a que no se despegue, porque nos vemos en un próximo.